¿Hace cuánto te dedicas a este rubro de la fotocopiadora? 14 años, estoy en esto con un parate que estuve en el medio, pero más o menos es el tiempo que estoy trabajando en esto. En función de lo que ofrece este local, ¿cómo es el movimiento? El movimiento más que nada son profesores que vienen y dejan pedazos de libros, en el cual nosotros armamos un original, lo escaneamos, lo tenemos en la computadora, entonces vienen los chicos de los padres y nada, se lo imprimimos. Generalmente el 99% de la persona lo lleva anillado, que es un método para justamente cuando son muchas hojas para que no se caigan ni nada de eso, entonces es algo barato, no es tan costoso y bastante práctico. Esto es de acuerdo a los arreglos que hay entre las instituciones, que también preserva cuidar el bolsillo de los estudiantes. Exactamente, como estaba hablando hace un rato, lo que es un libro sale bastante caro hoy por hoy, entonces la máquina que son de ahora, tiene una calidad digital que son bastante importantes, entonces los chicos pueden llevar algo que es bastante legible, lo pueden leer bastante bien y es mucho más económico que comprar un libro original. ¿Cuánto se ahorra, por ejemplo, sacando fotocopia a un libro? Aproximadamente. Aproximadamente, sí, todo depende del libro, la calidad que sea el libro y si es tapadura o algo de eso, el libro. Pero, para que tengan una idea, un libro que estaba saliendo a 1.300 pesos, no voy a decir cuál es, pero acá estaba saliendo alrededor de 130 pesos. Es abismal la diferencia. Es demasiado la diferencia, por ahí con otro no es tanto, pero sigue siendo siempre una diferencia muy grande. Gracias. 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 Gracias.